Estamos aquí con el señor Rodimero, donde les voy a hacer unas preguntitas para saber más sobre usted, de su vida. ¿Qué recuerda de sus primeros tiempos aquí desde que ha vivido? ¿Cuántos años tiene aquí viviendo? Como unos 15 años aquí. ¿Nací aquí? No, no, yo nací en San Isidro. San Isidro. Te conozco la uña allá. Yo soy intriago. Ah, ya. Primo de Beto. Es conocido aquí. Sí. ¿Y qué recuerda de sus primeros tiempos desde que llegó aquí? Todo lo de siempre que ha sido. Es tranquilo aquí. Es tranquilo, no hay. ¿Su esposa hace cuánto tiempo murió? Tiene nueve años cumplidos. ¿Y ahí ya vive solo? Solo, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Y a todos casados? Todos son comprometidos. Y aquí tienen alguna tradición, no sé, ¿cómo son las fiestas aquí? ¿Dónde aquí? Aquí. Aquí en este... Y fiesta como toda fiesta en un campo se celebra. Y sale bastante a fiestas, a reuniones aquí. Por ahí de repente cuando hay como salir y cuando no, pues. Cuando hay, cuando no. Y sus padres... Ya fallecieron ellos. ¿Y ellos también han de aquí? También. También de aquí. ¿Y hermanos? Uno está en San Isidro. Yo dos y cuatro están por afuera. Como seis, vivo y uno muerto. Ah, ya. ¿Y su infancia? ¿Se la recuerda cómo era allá en San Isidro? Porque usted nació allá. Yo nací allá, pero fui criado por acá, dentro de acá. Acá muy chiquiérrez. En la finca. Ah, ya. Y cuénteme, ¿en qué ha trabajado, trabaja? El trabajo mío ha sido el machete. Desde la juventud. ¿Con eso usted se mantiene? Con eso. Cuando hay, cuando hay ahorita, porque ya ahorita no hay trabajo casi. ¿Con algún bono? Ese bono me lo quitaron desde el año pasado en enero. ¿Se lo quitaron? Ah, ya. ¿Y suele viajar? De repente. De repente. Yo no soy de... ¿De andar viajando mucho? Más de ir aquí y quedarse aquí. ¿Los tiempos de antes eran mejor que ahora? Claro que eran mejor que ahora. Tiempo de antes era mejor. Porque ahorita no alcanza lo que uno hace. Claro. Que la gente en el campo tiene sus cosas, siembra, cultivos. ¿Cómo se llama? Rodime. Puede contar alguna anécdota que usted tenga, que se acuerde de su época cuando usted era joven, cómo era, cómo se vivían las festividades. Alguna anécdota que usted se acuerde. ¿Qué es lo que se acuerda? Las festividades por aquí eran mejor que ahorita. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que hay ahorita es que se ponga, si te hace un festejo, aquí más de las 2 de la mañana ya pasa la policía molestando. ¿Y cómo era antes? A ver, más te interesa cómo era antes. Antes usted anochecía amanecí y volvía anochecer bailando y nadie le prohibía. Se divertía a uno. Tranquil. En cambio ahorita es un ratito y... ¿Y cómo conocía a su esposa? ¿Cómo la enamoró? Cuéntenos, ¿cómo la enamoró? ¿Cómo la conoció? Usted se tiene que acordar. Yo ahí ya estoy olvidado de eso. ¿Ya? Ya se me olvidó ya. ¿Y cómo se vivían, por ejemplo, las festividades del Día de los Muertos? Se vivía, supongo, uno yendo al cementerio a visitar los olientes de uno. Que era, supongo, el primero y dos que había que andar. En cambio ahorita nomás es ratito que uno va. ¿Cuánto tiempo vive aquí en este lugar? Tengo como 15 años. 15 años. ¿Y a qué se dedica? Por aquí, ahí ves cuando hay trabajito, por ahí. ¿Y cuando era joven, a qué se dedicaba? Al machete. Al machete. ¿A qué hora salía? Cuénteme, ¿cómo era su jornada? Nosotros salíamos a las 6 de la mañana para llegar a las 5 de la tarde a la casa. ¿Y qué hacían en ese transcurso de 6 a 5? Trabajando. Trabajando. De antes de trabajar es de 7 a 5. ¿Y la mujer qué hacía? ¿Se quedaba en la casa o también? Se quedaba en la casa. ¿Alguna historia, alguna leyenda que usted tenga sobre San Isidro que se acuerde? No tengo ni una leyenda. Bueno, aquí le voy a presentar un folletito donde es un proyecto de San Isidro que lo está haciendo el padre Juan. No sé si conozca, es Raíces y Sueños de San Isidro. Entonces estamos participando y dar a conocer este proyecto del padre. Ahí en ese folletito puede encontrar todo lo que quiera dar al proyecto, lo que se va a hacer. No sé si tenga algún conocimiento de ese proyecto. No, no, es más lo que tenga tiempo y lo leo todo. Sí, ahí se lo dejamos para que lo pueda leer y bueno, se va a sumar, lo vaya a visitar. ¿Usted se considera para usted qué significa la palabra Montuvia? Descríbala, ¿cómo usted la interpreta? La palabra Montuvia, bueno, tengo entendido yo que decían la raza, el día de la raza Montuvia. ¿Usted se considera Montuvia? Un poco tiene que ser uno Montuvia en toda manera, eso sí. ¿Cómo eran los bautismos anteriores? ¿Cómo se, usted por ejemplo aquí en su casa tiene algún tipo de altar? Pero más arriba. ¿Y aquí en la comunidad como así se iban bien? La comunidad es buena aquí. No, la comunidad. Yo le voy a decir que eso para uno, la comunidad es buena más en el comportamiento de la persona. Claro. ¿Cómo daban a luz las mujeres aquí? De antes, de antes era en casa. ¿Pero cómo? ¿Cómo era? ¿La mujer se en tu fuente? ¿Cómo era ese proceso? ¿Cómo sabían que ya iban a parir? Los dolores. Ya. Comenzaban y cuando rompía el agua de fuente, todas. ¿Parían aquí en la casa? En casa. No es como dice que quiero ir al hospital, a los centros, nada. ¿Y usted alguna vez asistió a algún parto donde vio cómo la mujer traía a sus hijos? ¿Y nunca estuvo? Con la mía, tres hijos que estuve, pasé con ellos. ¿Con parteras? ¿Con parteras? ¿Cómo se llamaban las parteras? ¿Recuerda algún nombre de la partera de sus hijos? Una era María Lorca y ya finada. Ya. ¿Cuántos años tenía la... ¿Hace cuánto murió la señora María Lorca? Parece que iba a tener cuatro años. Ya. ¿Hace poco? Poco. ¿De cuántos años murió ella? En la afinada. Ajá. Como a cuarenta y pico, cincuenta años, creo. Ya. Ya. Esa fue una partera. ¿Cuál de sus hijos? Ah, fue del último. ¿Cómo se llama el último? No, del segundo, este, Lucho. Díganme el nombre completo. Luis, Luis, Luis Mero. Luis Mero. Ya. ¿Y de ahí, las otras parteras, ¿se recuerda el nombre? La otra... Me acuerdo que ahí me le iba a hacer... Le iba a llevar para afuera hacerle hacer cesárea, me dieron del 20 en enero, de enero en adelante, y sale dando a la luz el 2 de enero. Ya. Ahí me había atracado, que ya había cargado todos los cargamentos de la criatura para el pueblo. Ya. Y ahí fue que andaba en volando de mañanita, trayéndole la ropa. En el nacimiento de sus hijos, ¿cuál fue su emoción? ¿Cuándo fue por primera vez padre? Y uno tiene que leer, con lo que venga, sea mujer, sea varón, tiene que aceptar lo que Dios manda. Sí. No estar como uno que dice, yo quiero varón, la otra quiere mujer, ¿no? Hace que lo que venga. ¿Y cómo sabían si era hombre o mujer que venía? Ahí no se sabían nada, no, no. Tenía que llegar a este mundo para decirles varón. ¿Y cómo preparaban la llegada de algún miembro del hogar? ¿Se hacía alguna fiesta o no? No, no. No, solamente... Ya después tuvieron añitos, por ahí se le hacían un festejito. Ya. ¿Y los venían a visitar acá las casas? Para visitar al nuevo miembro del hogar. Mira, ahí venían. ¿Traían regalos o no? Sí, traían ropita. ¿Lo que es para una criatura? Ya. Lo que es el talco. Muy bien. Las cositas básicas. ¿Qué es lo que usted, para usted, debe de...? ¿Cuál era la labor que la realizaba su esposa anteriormente? Y, por ejemplo, usted me dice que trabajaba toda la mañana. Pero, ¿ella qué hacía? Ya entendían qué hacer en la casa, lavar, cocinar, desde la criatura. ¿Alguna vez ha tenido televisor? No, entonces yo no tuve eso, nada. ¿No había energía? No había energía. ¿Y a qué se dedicaban en ese tiempo que no existía nada? Y a dormir. Nada más. ¿A qué hora se acostaban a dormir? De los días a las 10. Era la hora. Porque dormir desde temprano es aburrido. Ya. ¿Y con vela? Con vela, sí. ¿Tenían que comprar paquetes de vela? Que lo sí. Ah, ya. ¿Era con la Petromax? No, con lámparas. Dejo de estar ropatún, que no traen de la juera de las lámparas. ¿Todavía siguen haciendo esas lámparas de tarro de atún? Ya, todavía hay, pero para afuera he visto vender esas lámparas. ¿En dónde? En San Vicente, Bahía. ¿Cómo se les llama esas lámparas, tarro de atún? No, lámparas. ¿Ustedes quieren vender una lámpara? Hay de tarro de atún, hay unos mechones grandes, tarro de un litro de querosín. Ah, ya, con querosín ahí ya. ¿Y ahí qué? ¿Cómo hace? ¿Se le prende la mechita o qué? Y ahí usted la llena de querosín a lámparas y ponga la mecha ahí que absorbe todo el querosín para arriba. ¿Cómo se curaban anteriormente, por ejemplo, recuerda usted de pronto alguna anécdota que alguien haya picado alguna culebra o se caían? Porque como no había, 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 ¿cómo se curaban aquí? Bueno, la culebra de antes había curandero, curandero, no había doctores, no curandero que todavía existen. ¿Cuántos curanderos hay en la actualidad? Yo conozco que hay, este, encalaba un tal secundino, Bermúdez, yo creo que es señor, y este es muy bueno. ¿Cuántos años tiene ahorita? ¿Quién? Don Bermúdez. No, no se le da, pero ese señor es bueno para él. ¿Y cómo curaba? A ver, cuénteme cómo curaba. Él ponía hasta suero. Ya. Muele un picante. Cuénteme cómo se llamaban sus hermanos, de mayor a menor muestra este. Nombre. ¿O es el primero que nació? Es Huillopo. Ya. ¿Y allí? Ahí sigue Dice América. ¿Dice? América. Apellidos, todos los nombres completos. Mery Trego. Ya. ¿Y allí sigue? Gloria Vicenta. Mery Trego. Ahí sigue Tiersa, Mery Trego que ya ha fallecido. A ver, Graviel. Mery Trego, Linarda, Mery Trego. ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? Siete. Siete. Siete vivos. O sea que habemos seis vivos, no, porque una fallecía de como diez, quince años. ¿Y de qué falleció? Su día de ama. ¿Cuál es el plato típico que usted considera que tiene aquí San Isidro, la comida? La comida ¿Cuál es el plato típico que usted considera que es más representativo de San Isidro? Lo más representativo es el pollo asado, es lo que se ve más ¿Por aquí en su patio no tiene alguna plantita? No Lo que es plátano, plátano que hay, un árbol de guanábano, un palo de guava que hay por ahí que está resembrado ¿Algún juego, don Jerónimo, que se acuerde que era en el Chihuahua, en la época de Navidad? ¿Ya? ¿Ya? Lo juego en la rueda ¿Ya? Cuénteme, ¿cómo eres el juego de la rueda? ¿Bailando en la rueda? ¿Ya? Lo metía a una pareja a bailar ahí ¿Ya? Ahí a decir versos, del uno al otro Uno decía, al otro contestaba A ver, ¿cómo eran? Esa sí no me la explico ¿Cómo eran las fiestas de San Pedro y San Pedro? Festejala con baile ¿Ya? ¿Pero cuántos días de baile había? ¿Según? Dos, tres días Que comenzaba desde San Pedro, San Pablo Tres días cayó ¿Y la Semana Santa, cómo se celebra? La Semana Santa, como toda Semana Santa, con sardinas ¿Ya? Y las ensaladas, los que es frejol, el chócol, la yuca ¿Y alguna otra fiesta aquí en San Isidro? ¿A quién? Por aquí celebran todas las... celebran las Marías, los Juanes ¿Y dónde es las Marías? ¿Qué día son las Marías? El 8 de diciembre ¿Y los Juanes? El 24 de junio ¿Por qué se le llama las Marías en los Juanes? Ahí está, porque dicen que esa fue la madre de Dios ¿Cómo oigo de esa...? ¿Y los Juanes? Yo, porque San Juan por... por muy llorón Ah, por muy llorón Sí, San Juan es llorón, por eso yo lo odio a San Juan Ah, por eso es que yo lo odio a San Juan Ah, ya, muy bien ¿Existen rezadoras aquí? ¿Ah? Rezadoras, gente que se dedica a rezar Sí hay, por lo cual hay unos rezadores ¿Y cuando se moría alguien, qué? ¿Cómo hacían? Ellos venían a rezar ¿Pero se les pagaba? Se les pagaba Se les pagaba Se les pagaba ¿No todos pagaban las rezadoras? O sea, todos tenían... No, unos cobraban, otros no ¿Y qué rezaban ahí? El rosario completo El rosario completo ¿Y cantaban o no cantaban? No, no ¿Solo rezaban? No, no No, no ¿Y en semana santa se iban a...? Cuando usted era joven se iban a...? ¿Cómo celebraban la semana santa? A pasar los medias de otra parte ¿Vale? A pasar medio día a otra parte ¿Vale? a ir a la iglesia en la profesión no y allí es un rey yo la verdad que yo rezar cuando me acostaba a dormir ya no ya de santo no ya cuando me va a dormir la que rezaba esto por ahí Bueno, Verónimo, muchas gracias por su atención Por dejarnos entrar a su humilde casa Antes disculpe la humildad de uno Como quiera le brinda Porque hay gente que de abajo todo Es feo para uno Gracias por compartir Y contarnos un poco de su vida De su historia Yo le agradezco bastante también Porque hay que compartir Algo que uno se divierte un rato Conversando y todo Un rato de compañía